Hace tiempo que no veo, primos también, en fin, hay un montón de gente, miro a Osvaldo que es un hermano mío de la vida, ¿no es cierto? Vino de Mar de Plata, solo tuvo que venir porque tenía un hotel y tenía muchos de abajo. Así que, en fin, es una alegría tremenda, ¿no es cierto? Tremenda. Hay las chicas de los cines que tengo vinculación, en fin, no veo bien, pero bueno, está la gente de Benizo, de Beranto, está todos mis amigos, compañeros de la Escuela de Comercio, de la Facultad, ¿no es cierto? De Luca, Tito Romero, está también, aunque no está, pero está también el hermano de Galecho Romero, sé por qué se lo digo. Bueno, para todos, muchísimas, muchísimas gracias y para mi mujer, por supuesto, mi mujer ha sido, en mi vida, muchas cosas. Fue, en primer momento, mi amiga, luego fue mi novia, después fue mi amante, mi mujer, la madre de mis hijos, mi compañera ideal, lo digo. Ah, la última vez, un abrazo más fuerte para estas palabras, para que nos empiezo menos lo dicen para acá. Ponto, foto. Ahí está, qué lindo. Para disfrutar, entonces, de esta noche, que ya nos ha solicitar, no? Estamos, digamos, met in la mitad. ¿Qué tendrás en tu mirada que cuando a mí tus ojos levantan? Siento arder en mi peñón, me aborrachan para mi amor Tus manos besaban caricias que me atan a tus encantos de mujer Sé que nunca más podría arrancarme en el pecho de él Te quiero siempre así, estás clavada a mí como una dama en la parte Que ardiente, impasional, temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Por una vez para siempre, búscate una estrella que sea tu guía No oieras a nadie, rebaja la alegría Y dice, se verá la vida, sé que yo no te grita Se verá la vida, se verá la vida Se duro, se duro y no os lo sirven No oieras a nadie, rebaja la alegría Que se ha que ella que decide te quiero Tómate de nuevo y empieza de nuevo Cometes que caigan tus sueños al suelo Que vienes más a más, más cerca de este cielo Y damos peor, no damos vida Que el aire es fuerte, la paz, la paz, la paz, la paz Se le da la vida, se le da la vida Que la unión sea cantata, se le da la vida Y donde meta se le da la vida Se le da la vida, se le da la vida Se le da la vida Se le da la vida Suela assault ¡Lila concierto, suene! Seis No sé si supiera mal, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Se le da la vida, se le da la vida Y deja la tierra, tuve con su hermilla Se le da la vida, se le da la vida Que es mucho más bella cuando tú te miras Se le da la vida, se le da la vida Se le da la vida, se le da la vida Y los caballeros solamente con Ale no me la dejen sola ¿Qué van a ir bailando? Llega el momento de esto, Ale ¡El Vals! ¡Aplausos para este Vals de los 70! ¡Aplausos para este Vals de los 70! ¡Bien! 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 ¡A un caballero y una dama! ¡A formar fila, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Cambio para Néstor! ¡Cambio para Alejandra! ¡Vamos, caballeros! ¡No me la dejes sola, dale, por favor! ¡Néstor, me parece que va a tener mucho trabajo! ¡Hay muchas mujeres! ¡Aaah! ¡Y Néstor, sigue! ¡Vamos, chicas, eh! ¡Me la van a hacer calzar a Néstor! ¡Hay muchas mujeres cercanas a Néstor! ¡A trabajar, Néstor, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suspera! ¡Suspera! ¡Aaah! 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 ¡Ay, esa! ¡Ella tiene mucho que ver porque queremos acá nosotras, eh! ¡Aaah, muchachas! ¡Me la dejes sola! y sigue cambiando y sigue y sigue cambiando 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 Gracias.